Me gustó ser parte de tu vida, me gustó ser bella de tus noches, compartir contigo tus manías, me gustó que me besaras en él, me gustaron todos tus detalles, y esa forma tonta en que decías, como tú no ibas a quererme nadie, como yo nadie te entendería. Pero no me entiendo, empulso si te veo, y me imagino ya riendo sola, por el que no me duele, este vacío que dejas en este amanecer de las personas. Del amante amor, al amigo amor, se me fue el amor, se me consumió, y yo que declaré la guerra que no se fallaba. Y yo que declaré la guerra que no se fallaba.